Este video es para toda aquella persona que quiere dejar una relación en la cual se siente insatisfecha pero le cuesta dejar porque se siente culpable. Y este es un problema que tienen las personas con alta empatía que son altamente complacientes. ¿Por qué? Porque si eres complaciente con alta empatía vas a tender a justificar, a arreglar, a decir no es tan grave, a callar para no generar conflicto o a callar para quedar bien o no, que se siente mal. Y bueno, en definitiva te vas a poner en último lugar. Pero escuchame una cosa, suprimir el sentir a corto plazo evitas el problema, pero a largo plazo te va a traer sufrimiento. Y escuchame bien lo que te voy a decir, no te sientas culpable si alguien no te da el respeto y el amor que te mereces y tú pides que te lo dé. En otras palabras, si alguien me trata mal, no me tengo que sentir culpable por pedirle que me trate bien. No me tengo que sentir culpable por pedirle que me dé el amor que me merezco. Y anota esto en tu agenda de reflexiones. Una relación en la cual vives con ansiedad, que mandas un mensaje y no sabes que te va a contestar y te hace caminar en cáscara de huevo todo el tiempo y te sientes totalmente inestable en la relación y sientes que estás en una montaña rusa de emociones. Esa relación no es una relación sana, no es una relación que te ayuda a crecer como persona, porque no tiene estabilidad, compromiso y compatibilidad. Así que te recomiendo una cosa sola. Pregúntale a tu yo de 5 años si te va a agradecer por terminar esa relación o si te va a decir gracias por haber seguido, gracias por haber continuado con este sufrimiento por 5 años. Pregúntale a ver qué te dice. Espero que ayude. Dicho sea de paso, si quieres mi ayuda personal con tu caso específico, hay un link por ahí en mi perfil para agendar una consulta privada. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.